bienvenidos a mi hogar me llamo Fanny Barnabá y escribo libros mi primer libro las rosas de Daniel dedicado a mi hijo mi segundo libro la cigarra debe morir la primera parte es continuación del primero y el resto ya es ficción o más o menos ficción también hay tintes reales pero hoy quiero presentaros mi nuevo libro Lucifé de la misma manera que no me atrevo a llamarme escritora tampoco me atrevería a denominarme vidente o medio pero si es cierto que percibo ciertas cosas que los demás no pueden veo personas fallecidas y lo sé porque son de mi familia la mayoría hay algún extraño pero generalmente es gente que yo conozco gente de mi familia mi primer libro las rosas de Daniel lo escribí en honor a mi hijo mayor murió hace diez años y en el relato todas las experiencias y las evidencias que tuve él estuvo conmigo durante dos años hasta que me hizo saber que debía dejarlo marchar no solamente hay los sentimientos de una madre también todas las experiencias paranormales que tuve yo y que pudieron comprobar también otros familiares por eso os digo que a pesar de que diga que veo fantasmas ya sé que la mayoría no lo vais a creer yo soy la primera que soy escéptica muy escéptica si no lo hubiese visto y tocado con mis manos yo tampoco lo creería a lo mejor por eso me hago tantas preguntas sobre lo que es real y lo que no es real no solamente me refiero a los fantasmas esta misma mesa de madera sólida es en realidad un montón de partículas adhesionadas con espacios vacíos en su interior que vibran ya no es tan real si te paras a pensar de esta manera esas son el tipo de preguntas que yo me hago pero ya no solamente en el tema paranormal también en mi vida real en mi vida diaria a veces percibo que las cosas pueden ser moldeables no solamente las situaciones las situaciones dependen mucho de cómo las enfoque uno sino realmente qué es cierto y qué no es cierto no solamente en este mundo paranormal también en el día a día en los medios de información en la política en lo que nos cuentan en el enfoque que nos dan de la sociedad me pregunto yo hasta qué punto es cierto hasta qué punto mienten hasta qué punto nos engañan convirtiendo lo que podría ser realidad simplemente en un estado mental muchas veces inducido si tú quieres ser feliz mi consejo es que te centres en el momento presente que acalles tu mente no yéndote al pasado que ya no tiene remedio ni divulgando con el futuro que tampoco no existe céntrate en el hoy en el aquí en el ahora vive y disfruta positivamente ese momento y serás feliz pero si como yo te haces preguntas sobre todas las cosas las llamadas existenciales quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos o a dónde nos llevan si te haces estas preguntas bueno yo diría que es más bien una parábola una parábola una fábula esperemos que no sea una profecía en el que uno dos géneros el primero por supuesto el fantástico o llamado de terror hay espíritus hay demonios pero también hay una bonita historia de amor hay sentimientos como el odio la envidia el ansia de poder todo lo que mueve el mundo es un poco del género digamos de la conspiración ha hablado de política de religión de la sociedad de esta sociedad en la que vivimos que yo diría que es una sociedad que está enferma realmente están las cosas como nos cuentan yo creo que no creo que hay estructuras que hay que derribar aunque nos cueste el ser humano nos han devuelto yo no diría débiles pero sí demasiado sensibles por ahí nos atacan intentando herir nuestro corazón haciéndonos parecer solidarios o gente de corazón duro no os equivoquéis yo pienso que no pienso que es una estrategia en este libro aparte de la conspiración de las religiones es un libro que yo llamaría políticamente incorrecto en él hay muchas cosas que te pueden parecer barbaridades hay cosas que no te gustaría oír cosas con las que no estarás de acuerdo hay gente que le encanta hay gente que se ha sentido bastante ofendida la verdad es que puede herir sensibilidades pero hay que saber leer entre líneas también os diré que lo que sí os puedo garantizar es que este libro os hará pensar cosa que hoy en día no está muy de moda no tenemos tiempo pararse a pensar es perder el tiempo este libro te hará pensar plantearte cosas por eso creo que deberías leerlo te guste o no te guste te lo garantizo te hará pensar y no te dejará indiferente muchas gracias por escucharme y espero que nos veamos pronto todo